En el medio de una incertidumbre electoral, de que todas las cosas parecen que van mal, la ganadería es la que se está salvando. Si le sacamos el componente financiero, que si le ponemos componente financiero a todo, no hay nada que ver resultado, pero me parece que lo importante es que en el mediano plazo la ganadería tiene mucho por hacer, mucho por trabajar, tenemos todo por delante, porque es la primera vez que nos pasa que el mundo nos está esperando ansiosamente para ver qué hacemos, porque hemos entrado con toda y tenemos carne de calidad para vender y creo que eso el mercado lo valora. Y en lo personal, esta semana que pasó también, tuviste reconocimiento de tu cabaña, contanos esta experiencia y también es un mensaje para la ganadería en la Argentina. Sí, yo creo sobre todas las cosas, como siempre digo, los premios no son un objetivo en sí, sino que son una consecuencia, una consecuencia del trabajo, del trabajo del equipo, de la gente, de todo lo que está atrás de los animales, del administrativo, del que lleva los números, del que lleva los programas, de todo, de todo y cada uno del equipo, y creo que eso es lo más valorable que tiene Pilagá, que es su gente. Me parece que eso, además de haber tenido el gran campeón y haber obtenido un montón de premios, creo que es lo que más satisface, ver que en la empresa se trabaja con ese ánimo, al que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer. Con respecto a la genética, yo te voy a tomar unas palabras que dijo Dardo Cheza referente al mejoramiento genético. Decía lo valorable de las asociaciones que en plena época del kirchnerismo, cuando estaban cerradas las exportaciones, cuando era imposible comercializar, las asociaciones de todas las razas, siguieron trabajando en la mejora genética para hoy. Realmente fueron los únicos que tuvieron una visión de futuro, porque desarrollaron una genética para que se siga instalando la carne como la mejor carne del mundo. Hay que ser coherente en esto de cuidar a nuestros clientes, pero me parece que es sinérgico, no es disociado. Mientras más carne exportemos, más carne va a haber en el mercado interno. Eso es lo que tenemos que aprender. Y si algo no tiene valor, también hoy se puede vender en el mercado externo. O sea que me parece que es una sinergia, que tenemos que hacerle entender, y ese es el desafío, hacerle entender al ciudadano común, que la exportación es potenciar el consumo. Yo creo que todos los cortes, mucho más si uno lo que exporta son cortes de calidad. Cuando vos exportás nada más que un 10, un 16% de la media red, el resto es carne que queda en la Argentina para el consumo y que nosotros lo sabemos usar. Somos en el único país del mundo que el asado vale lo que vale, y es porque lo valorizamos, el mercado interno lo valoriza, y eso es muy importante.